Música Que tal, saludos y muchas gracias por visitar este canal. Con esta edición iniciamos una serie de vídeos en los que vamos a proporcionar reglas ortográficas. Y las primeras reglas que vamos a ver corresponden a la letra B. Regla número 1. Se escriben con B todos los verbos acabados en vir, excepto hervir, servir y vivir. Prohibir, suscribir o subscribir, concebir, escribir, etc. Regla número 2. Se escriben con B los verbos deber, saber, caber y haber en todas sus formas verbales en las que aparece el sonido B. Regla número 3. Se escriben con B todos los verbos acabados en buir, en todas sus formas, contribuir, distribuir, retribuir, etc. Regla número 4. Delante de L.I.R. se escribe siempre B. Blusa, bruma, bramar, bloque, breve, bribón, etc. Regla número 5. Se escriben con B todas las palabras que empiezan por las sílabas bu, bur o bus. Bucal, buceo, burbuja, burgués, buscar, busto, etc. Regla número 6. Se escriben con B las palabras terminadas en bundo y bilidad. Herrabundo, moribundo, amabilidad, accesibilidad, etc. Regla número 7. Se escriben con B las palabras que empiezan por los prefijos ab, ob y sub. Absorber, objetivo, subvencionar, subterráneo, etc. Y esto es todo. En mi página web podrás acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y si el universo y el COVID-19 lo permiten, hasta una próxima cita.